Hay una paradoja maravillosa entre todos los que nos dedicamos a divulgar, a compartir, a comunicar pues reflexiones sobre autoconocimiento, espiritualidad y es que vídeos como este son una farsa más que nada porque la espiritualidad no puede explicarse con palabras la espiritualidad es algo muy sutil que está más allá de las palabras más allá del lenguaje, más allá de la mente más allá del intelecto pues claro, las palabras no alcanzan a explicar lo que se quiere explicar porque estamos tratando de explicar algo que va más allá de estas palabras en este sentido hay un aforismo que me encanta que es de Alan Watts y dice así las palabras no pueden expresar más que un pequeño fragmento del conocimiento humano lo que podemos decir y pensar es siempre inmensamente menor de lo que experimentamos por ejemplo, ¿cómo le explicas a un ciego de nacimiento cómo es el color violeta? no, pues el color violeta es como morado, como un rosa más fuerte, oscuro el ciego de nacimiento es imposible que entienda a través de las palabras lo que es la experiencia de ver el color violeta es literalmente imposible ¿cómo le explicas a alguien que no ha experimentado la espiritualidad, a alguien que no ha profundizado en sí mismo, a alguien que no ha traspasado ese ego a alguien que no ha tenido un momento de desidentificación de la mente, los pensamientos a alguien que no ha entrado en ese silencio profundo al que te lleva la meditación a alguien que no ha conectado genuinamente con el ser ¿cómo le explicas lo que es la espiritualidad? no se puede, es imposible las palabras, pues, llegan hasta donde llegan y claro, muchas veces estas palabras son pronunciadas a través del lenguaje el lenguaje en sí mismo es una distorsión el lenguaje se transmite a través de la mente y del intelecto y el lenguaje se recibe a través de la mente y el intelecto ¿y qué son la mente y el intelecto? son el ego, el ego es la mente pues claro, la espiritualidad te lleva más allá del ego la espiritualidad te lleva más allá de la mente entonces, ¿cómo se explica lo que está más allá de la mente, del ego y del lenguaje cuando esa explicación solamente puede hacerse a través de la mente, el ego y del lenguaje? esta es la razón por la que, de forma purista se habla de que no es lo mismo comprender que comprender con h intercalada, ¿no? claro, comprender tiene que ver con entender algo intelectualmente o sea, estoy entendiendo intelectualmente lo que dicen tus palabras estoy entendiendo el lenguaje que utilizas y entiendo los conceptos que estás compartiendo pero otra cosa muy diferente es comprender que tiene que ver con vivir la experiencia experimentarlo, procesarlo, integrarlo eso forma parte de ti no es lo mismo comprender el miedo que se siente cuando te tiras en paracaídas desde 4000 metros de altura y empiezas a caer en picado al vacío a 200 kilómetros por hora hombre, pues sí, te estoy comprendiendo wow, qué miedo debe sentirse pero comprenderlo es haberlo vivido cuando tú lo has vivido, entonces lo comprendes porque eso ya no es una teoría racional es una experiencia personal que has vivido sabes perfectamente lo que es eso porque lo has vivido entonces aquí un poco el llamamiento es no te conformes con la mera comprensión intelectual atrévete a comprenderla a vivirla, a experimentarla y eso es lo que te lleva a la sabiduría de verdad si te están gustando estas reflexiones te animo a que te suscribas a mi canal de YouTube a que actives la campanita de notificaciones y así te avisaré de cuando suba nuevos vídeos y a que le des un like que no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo hacer que este mensaje llegue a más personas y si quieres profundizar sobre este tema pues te animo a que le eches un vistazo que aquí abajo en la descripción del vídeo encontrarás un link y te puedes descargar gratuitamente los primeros capítulos de mi libro Las casualidades no existen espiritualidad para escépticos donde precisamente lo que hablo justamente al principio es que el libro es una farsa y esperando que esos conceptos te lleven a vivir la experiencia por ti mismo número 1 Gracias.